y como Dios ha transformado mi vida como Dios ha trabajado en mi y en mi familia le damos la honra y gloria a el gloria a Dios, aleluya gloria a Dios gloria a Dios esto es un desierto que el agua para el alma no puede producir y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de ser el agua cristalina el agua que me diste Jesús yo la tomé y desde ese momento has transformado mi alma ahora soy feliz el agua cristalina el agua que me diste Jesús yo la tomé y desde ese momento has transformado mi alma ahora estoy feliz gloria a Dios aleluya es la honra y gloria a nuestro Dios te adoramos Padre Aleluya 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 el mundo es un desierto Que el agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed ¿Y cómo dice hermanos? El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora soy feliz El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora soy feliz Gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias por el Dios, te adoramos bendito Dios Aleluya Gracias hermanos, aleluya Gracias 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 Gracias